Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez vamos a hablar sobre el invierno y las navidades y todo ese tipo de cosas Pero bueno, vamos a comenzar con el video Ya es diciembre amigos míos, ahí como ya es diciembre, ya se viene la temporada de frío, bueno, aquí no hace mucho frío, ¿verdad? Pues estamos en México, en el centro de México, donde casi no hace frío, pero igual puede llegar a hacer frío Y como estamos en frío, ya es temporada pues De hecho, en estas fechas es cuando deberíamos dejar de usar este tipo de playeras graphite Y cuando ya se acerca diciembre y el invierno, es justo cuando empezamos a usar Oh, sudaderas gruesas que te hacen ver muy musculoso, así Y como también empezamos a utilizar Oh, gorros navideños, esperen un momento ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, un gorro navideños de Santa Claus, ¿verdad? No, nosotros no, Santa Claus no nos quiere a nosotros y Santa Claus no quiere venir a mi casa Y dice, no, a ti no te llego por feo Pero, estas gorras, ¿no? Hablaba de Estas gorras de frío épicas Que parecen las del Chavo del Ocho También lo que ocupamos es Lo que ocupamos también son bufandas para cuando hace mucho frío Pero esto es casi para cuando Eh, sí, 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 en Estados Unidos Porque aquí no creo que salgas con una chamarra gruesa Una, un, un, un Una gorra para el frío Una bufanda y Guantes invernales Esperen un momento Estos no son guantes invernales Estos son guantes de Llega, llega Tu, el director de este video A ver, Juan, ¿por qué me diste estos guantes? O sea, estos no son guantes de frío O sea, ¿te crees como? Ay, hay que hacerle una broma O sea, pues no Bueno, están cómodos Pero no son para el frío Y me hiciste caer mal ¿Por qué? Quítamelo, quítamelo Muchas gracias también ¿Me podrías quitar esto? Ah, sí, no, no, no sé Pero sí, en estos tiempos Es cuando empezamos a utilizar este tipo de cosas Si no son todas Son la mayoría, la verdad Pero la verdad es que En estos momentos hace un calor O es que Yo tengo calor O en realidad hace calor ¿Eh? ¿Eh? ¿Puedes explicar esto? Calentamiento global ¿Eh? ¿Puedes explicarlo? Estamos en diciembre y todavía no hace frío ¿Eh? También, aparte de empezar a vestirse muy Abrigadamente y navideñamente Se empieza efectivamente A adornar las casas Con su pino tradicional Muy épico Tras el frío también ocupamos de ¡Uh! Oigan Vieneme la pues, hombre Ya Muchas gracias, muchas gracias, Juan No Tú, tú, tú no, Juan No El otro Juan El director Ese que no me quiere Empezamos a tomar Como lo dirían en Estados Unidos ¡Cocoa caliente! Es que no me sale la imitación del pato Donald Pero, pues, ya se lo imaginarán Si han O chocolate caliente O chocolate abuelita Como ustedes lo conozcan Pero si ya son adultos Y no quieren tomar ese tipo de cosas Puse el típico café, ¿verdad? Delicioso chocolate caliente Épico para el frío También empezamos a ver películas navideñas No, ahí estás en el control Está bien chida esa película navideña Mi pobre angelito Clásica película navideña Mi pobre angelito Mi pobre angelito 2 Perdido en Nueva York ¿Cuál otra? Casi yo no veo películas navideñas La de Mickey Mouse Todo el mundo sabe cuál es la de Mickey Mouse No, Mickey y sus amigos juntos Otra Navidad Épica película del 2004 O cuentos navideños con Mickey Mouse Nunca fallan Ya en diciembre también empieza a haber Las típicas y épicas posadas navideñas Que cuando eras niño Ni siquiera ibas a las posadas Pero no sabías ni para qué era Y era como de ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Todos están bien callados Y tú cuando eras niño Probablemente nada más decías Dulces Dulces Vamos por los ayunados piñata Dulces Ya cuando es diciembre Y son vacaciones Empiezan a ir a convivir con tus amigos Y a Navidad vamos a hacer un convivio Vamos a ir al cine Vamos a no sé Alguna parte con tus amigos No simplemente es para esto No simplemente es para arreglar Tu casa navideña No simplemente es Para tomar cocoa caliente No simplemente es Pasarla con amigos y familia Bueno, sí, también No simplemente es abrigarse No simplemente es ir a las posadas No simplemente es Estar por compromiso Es la Navidad Para disfrutarse al máximo Porque la Navidad siempre ha sido muy chida Y siempre hay que pensar en los demás Antes que en su propia felicidad Solo me queda decirles que Muchas gracias por estar conmigo Otro año Por aguantar Mis videos estúpidos Por estar aquí Un año más conmigo Simplemente Gracias Gracias por estar otro año conmigo Suscríbanse Si es la primera vez que veo uno de mis videos Dale a like si el video te ha gustado Comentar que te parece Estas fiestas Y todo ese tipo de cosas Y compartir con tus amigos Nos vemos En una próxima aventura Del próximo año ¡Suscríbete al canal!